Si es cierto que esta persona quizás en algún momento determinado se portó no muy bien que digamos, sin embargo, mi querido Sagitario, no lo podemos evitar, tú todavía sigues queriendo a esa persona y mira lo que esa persona viene a traerte y viene a ofrecerte. No te pierdas, de verdad, esta lectura. Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento para ti, pero empezamos primero con los ángeles. ¿Qué te hablan los ángeles? Esta se me quiso voltear, vamos a tomarla. Y dice lo siguiente, Serena, un ángel llamado Serena, soy el ángel de la abundancia. ¡Wow! Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará de que así sea. Ten fe y confianza. ¡Wow! Mi querido Sagitario, para aquellas personas que están necesitando dinero o necesitan algo urgente de dinero, recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará de que así sea. Ten fe y confianza. Sobre todo eso, mucha fe y mucha confianza. Vamos pues, Sagitario, ¿qué nos dicen las cartas para el amor o para el desamor? En todo caso, vamos a ver qué nos hablan. Ya yo las había mezclado bien, pero vamos a seguir mezclando un poquito más. Vamos a ver, nos piden que mezclemos un poco más. Otra vez y otra vez. Esta lectura es para mis queridos Sagitarianos y con todo cariño, con todo respeto y sobre todo con muchísimo amor. Digamos, vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿sí? Sobre todo respeto también, mucho respeto. Vamos, aquí tres, por aquí. Y también para ti, aparte, muy particular, cómo te sientes tú en este momento, con todo lo que está sucediendo o lo que está por pasar, cómo te vas a sentir. Vamos pues, y nos dicen acá. Bueno, yo veo aquí de tu parte que estás muy preocupado o muy preocupada por esta situación, por la situación en que estás viviendo. Quizás tú no sabes cómo se siente ahorita esta persona. Te veo en este momento o quizás ya lo pasaste o estás por hacerlo, por llegar a esto en la que no puedes dormir, te sientes bastante intranquilo, intranquila, te sientes que todo te está dando vueltas, que no puedes conciliar el sueño, todo lo estás viendo negro, son nueve espadas que tienes encima. Y eso es pensar, 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 pensar. Y no muy bien que digamos. Siempre pensando mal, 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 que las cosas no se van a dar, que esto, que aquello, que ya no puedo más, que ya me cansé, que patatín y patatán. Así te estoy viendo. Pero fíjate tú las cartas de esa persona. Esa persona tiene una gran ilusión de algo, otra vez. Y de verdad siente que eres lo máximo que ha podido pasar en su vida. También te lo digo. Algo siente esta persona que en verdad ha sido lo máximo, ha sido grande para esa persona. Tú has sido de verdad alguien grande. Quizás puede ser que ahora es que lo está viendo. También puede ser. Quizás esta persona te pudo haber pedido tiempo y se tardó. Y por eso es que tú estás como estás. Ahora quizás, probablemente, te toque a ti pedirle tiempo a esa persona. Porque yo veo a esa persona ahora muy entusiasmada. La estoy viendo que está entusiasmándose de nuevo. Ay, ay, ay. Mira esto. Déjame decirte. Tú deseando que esa persona llegue de nuevo a tu vida, pero tienes tantas dudas porque se portó mal esa persona. Tú la quieres igual. Tú quieres igual a esa persona. Lo que pasa es que de verdad se portó mal. Y si ves que tú quieres que regrese o está por regresar a pesar de las dudas que tienes. Pero sí, en verdad, la conclusión de todo esto es que esta persona de verdad se ha portado mal. No ha sido una persona que de verdad te dio, sí que te dio momentos de felicidad, pero también se portó mal. Sí que te lo digo. Vamos a ver entonces qué resulta de todo esto. Porque yo estoy viendo a esta persona que ha cambiado un poco. Tienes cierta, cierta ilusión de quizás volver. A lo mejor tienes la ilusión de que tú le vuelvas otra vez a aceptar. Pero yo te veo con dudas. Muy a pesar de todo. Mira, quiere venir a reconquistarte. Mira esto. Esta persona está haciendo su trabajo. Oye, esta persona está haciendo todo lo suyo. Todo lo posible para una vuelta. Es cierto, se portó mal. Tú lo sabes, tú sabes muy bien que esta persona se portó de todas, todas, imposible. Y que pasa algo, que mientras la persona más mal se porta, más tú la querías. Oye, mientras más mal se portaba esta persona, tú más querías a esa persona. Uno como que escoge es la gente que se porta mal. Esa es la que da más adrenalina, ¿cierto? Da como decir, más aventuras. Da como decir, como los deportes de alto riesgo. Igualito. Así estamos nosotros cuando queremos a alguien. Mientras más mal se porta, como que más lo queremos. Bueno, parece ser que ese es uno de tus casos. O de algunos de ustedes. Lo cierto es que tú estás deseando que igual esa persona regrese. Así se esté portando mal. Tú lo sabes que se portó mal, pero no puedes evitar el quererle. Pero mira, igual te digo por este lado de la persona. Esta persona sí que quiere, está sintiendo que de verdad le quisiste mucho. Que no valió la pena haberse portado como se portó. Por alguna razón en especial, ¿sí? Porque le fue mal, porque ya de verdad se dio cuenta con la distancia de que ya de verdad era contigo. Y sí, viene a reconquistarte. Está trabajando en lo suyo y lo que quiere es volver otra vez a ser el nido de amor. De eso no te quede la menor duda. No te puede quedar la menor duda de lo que esta persona quiere. Está cansada, quizás, de estar, como digo, divagando. Puede ser una persona que se siente ya cansada de divagar, de estar en lo mismo, de no tener éxito con el amor. O por su comportamiento, quizás, una persona que no es muy consistente. Pero mira, los recuerdos le están dando. Esta relación que ustedes tuvieron, o le estoy leyendo a alguien, en la que la relación tuvo varios años. Quizás diez años y algo. Sí, señor. De diez años en adelante es esta relación. Y esta persona ahora no se siente, no se amaña en otro lado. Para nada. Te lo voy a decir, tampoco es que esto sea tardado. Esto no se va a tardar mucho. Esta persona te siente que está, tú te sientes mal porque se fue. Tú la querías. Tú querías todavía seguir con esa persona a pesar de que se porta mal. Pero tú la querías igual. Pero, porque en el corazón no se manda. Y ahora esta persona, de verdad, sí que está sintiendo que, como tú, como el amor que tú has dado, parece ser que no hay otro. No es igual. No siente las mismas igual. No se siente bien en donde está. No se siente bien. Está luchando. Está trabajando por entrar de nuevo en la relación contigo. Porque ya está cansado. Quiere hacer un cambio. Y de paso, quiere venir a reconquistarte de nuevo. Esa es una de las primeras intenciones que tiene esa persona. Está muy ilusionada de venir otra vez a entrar de nuevo en la relación. Está trabajando por eso, para mejorar, para que tú te des cuenta que si hay posibilidades, de que si todavía hay oportunidades y que esa persona puede cambiar. Aquí se ve que sí, lo que quiere es entrar al nido. Porque está harta, cansada de estar dando vueltas. Y sí, los recuerdos también le están pegando y bastante. Así que, ¿qué te puedo yo decir, mi querido Sagitario? Esto es lo que se ve. Yo no sé qué vas a hacer tú. Bueno, por lo que veo, creo que le vas a aceptar de nuevo. Pero siempre igual, ¿no? Tratar en lo posible de ver hasta qué punto esta persona ha cambiado. Para que de verdad esto se haga una buena realidad. Vamos a ver ahora qué otra cosa te hablan los guías. Vamos a ver con estas cartas qué otra cosa te quieren decir tus guías. Vamos a ver tus guías especiales para ti. Alguien que venga a hablarte de algo. Vamos a ver qué puede ser. Y tomemos aquí una carta. ¿Qué te dicen? Aumento de sueldo o ascenso. ¡Wow! Esto está maravilloso. ¡Felicidades! Te espera un aumento de tu flujo de abundancia. Este es el resultado de centrarte en lo positivo y del deseo de actuar según la orientación divina. Sigue haciendo un buen trabajo. Vaya, ¿qué te parece? Bueno, mi querido Sagitario, ahí te dejo yo con esa lectura. Vamos a ver qué pasa más adelante. Si veo que esa persona en cualquier momento va a estar presentándose porque mira lo que tiene. Los deseos son realidad. Esto está obvio. Estos deseos que tiene esta persona, estas cartas, me hablan que esto es obvio, que esta persona quiere regresar de nuevo con cierta ilusión. Ya serás tú quien tome decisiones o no. Ahí te dejo con esa lectura. Un besito y que te vaya muy bien. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!